Si tú supieras como estoy sufriendo, él sabe que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito de tu amor, niño mío no llores por él Con las penas de tu vida te dé, aunque sea un poquito de su amor Y el sol no te hace sufrir, y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras, y el sol no te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor, pero a mí tú no me miras El que te humilla, el que te ignora, el que te queda tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo, el que te humilla, el que te ignora, el que te queda tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Somos no me quieren ver Me duele verte llorar por ese imbécil Por una idiota que no se merece De esos orquitos de angelito Derrame de una lágrima Y yo con tanto amor pa' regalarte Mi vida entera que quiero entregarte Si para él eres una en el mundo Para mí tú eres mi mundo Esa idiota, el que te humilla, el que te ignora El que te queda tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Idiota, el que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Si tú superas como estoy sufriendo No sabes que ni siquiera tengo Ven Aunque sea un poquito el amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé Me duele verte suplicando Aunque sea un poquito el su amor Y el sol lo te hace sufrir Y yo me lloro por hacerte feliz Yo aquí esperando Pero ni tú no me miras Y el sol lo te causa dolor Y yo me lloro por hacerte mi amor Pero ni tú no me miras El idiota, el que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Idiota, el que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Gracias por ver el video.